hola amigos de pesca extrema colombia estamos en una aventura nueva pescando con arpón de diamantes, esta es una represa donde yo he venido de noche y vamos a ver que aventuras podemos tener acá en esta represa ya hay un grupo pescando porque ahí vimos las motos no sabemos si cogieron de la represa para arriba o si cogieron de la represa para abajo entonces mi pensado era coger de la represa para abajo ir subiendo arriando el pescado y pues en la represa el pescado tenía que quedar hace un ratico ahí y hacer la pesca más buena pero como no sé qué hicieron ellos me da pena irme a las ameteras de abajo porque si cogieron para arriba pues no hay problema pero si cogieron para abajo entonces voy a mirar qué hay acá como para no perder la avenida porque siempre está alejito de la casa y vamos a ver cómo nos va, entonces atentos muchachos, sigan viendo, sigan viendo hola amigos, hoy estamos vestidos con los buzos de Ross Army Tienda ingresa a la tienda virtual de Ross Army Tienda donde encontrarás diseños exclusivos precios asequibles al bolsillo, muy económicos y si vas de parte de Pesca Extrema Colombia te llevas el bus totalmente gratis Ross Army Tienda BRACO BRACO ¡Gracias! Raudo, la primera caneta no me colaboró mucho. Yo creo que sí están pescando paridas porque el agua se está como entubiando. Yo creo que están expandidas los otros pescadores. Entonces vamos a ver con esta que atrae la luz solar. Amigos, lo que puedo decirles por el momento es que está haciendo harta corriente. La corriente dificulta la pesca muchachos. Pero ahí vamos, ahí vamos amigos. Amigos, para estos pozos hondos y corrientosos te recomiendo utilizar aletas. Muy práctico, te ayudará mucho. ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡Vienen lo bueno, papá! ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! La primera captura muchachos, así se pesca el día, papá. Con pesca extrema en Colombia. Bueno amigos, parece que ya no te han hecho una captura, pero... Es que esa agua está... Pachicos grandes. ¿Sí? Sí. Eso está, pero bonitico. Yo he hecho como dos intentos, ¿no es cierto? Sí. Es que la cueva es difícil de llegar. La corriente no ayuda. Una foto. Una foto. Me encontré otro sitio para meterme por la cueva. Más... Sí. ¿Ves? Me encontré un sitio mejor para meterme. Sí. Y ahí sí ya pude ir. Y ahí sí ya pude ir. Y ahí sí ya pude ir. ¿No? Amigos, vamos p'r su auto. ¡Fauto! Sigan viendo, sigan viendo. ¿Castura? ¿Otra captura? ¿Otra captura? Cuidado amigos, está difícil la alada de aquí. Es que esta agua está corrientosísima. Vean, otro bocachico. Esto también está bonito. ¿Está duro mucho ahora? Sí. Pero es bueno para la porra. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es esta grande! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Está pero bonito! ¡Está grandísimo, amor! ¡Suscríbete al canal! 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 porque el palo tapa como la mitad del camino y usted pasa por encima así el palo y allá hay un huecote lo que es que no tienen embarrado mucho eso allá abajo la otra es esperar a que aclare un poquito, yo hice así hace rato, maté, esperé y ya cuando esperé ya estaba aclarito otra vez no, 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 hay ahí unos, ¡ugh! él dice que había unas chojas grandotas, ¿vio chojas verdad? pero cuando venían subiendo yo maté una aquella, una choma grande no, y eso allá no está aclarito es difícil ahora, es difícil esto porque el pescado se mete por allá bien pa dentro y usted como hace y eso se ve que se parará dentro amigos, aquí tullidito del frío un poquito, pero vamos a ver como evoluciona la pesca, está como creciendo el río vamos mirando que está como creciendo está harto embarradito entonces vamos a ver, vamos a esperar a ver estoy esperando que los otros pistoleros que llegaron se saquen algo para ver si me animo amigos, Robinson, Carbonero y Jason intentaron pescar pero como estaba corrientoso y estaba como creciendo el río decidieron irse y así mataron y así mataron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que Jonathan hizo otra captura ¡Ay familia! ¡Otra captura! ¡Con pechito! Esta duro muchachos, pero hay que hacerle, el problema es que uno los mira y se van suavecitos y se meten por allá de esto, y por allá de esto yo creo que cabe uno completo, pero no hay como entrar y este apenas salió lo que es por abajo la cueva, y ahí vamos muchachos vea, de buenas capturas vea ¡Descanse de día papá! Un señor decía que de noche los cogen dormidos, yo voy a pescar con otros dos manes, con otro man, y hay veces que el otro man no coge nada, si estuvieran todos dormidos, si estuvieran en un costal cuando uno va de noche, no, no es tan fácil, que de día y de noche es oscuro Están bonitos, están bonitos, esa es la moral por lo menos, están grandes y bonitos Bueno amigos, llegamos al final de esta aventura, pesca de día, bocachicos merras, bocachicos grandes vea, puro bocachico bonito, la verdad es que yo miré unos bocachicos monstruos monstruos, de los grandes grandes, pero es que esos saben leer y escribir, esos me miraban y por allí iba por una crua de Gementia, pero todos estos bocachicos están bonitos, están vivitos todavía vea, este que fue el primer y todavía vea, vivitos, entonces amigos, espero que les haya gustado esta aventura con pesca extrema Colombia vea, bocachicos monstruos papá vea